Música Sí, aproximadamente hace un mes Pregunta, sí, diciembre, ahora, hace poquito Hace dos semanas para la fiesta Y la última vez, creo que fue en noviembre Por un evento familiar y después también por lo que eran las fiestas Y hará más o menos dos meses, me compré un short de baño Sí, notoriamente, notoriamente En algunos casos más del 200% en algunas cosas Sí, 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 donde yo lo conseguí, bueno, lo había conseguido 5.000 pesos Pero dentro de esa misma tienda había otros pantalones que salían 20.000 pesos, 22.000 pesos Sí, un montón Y no sé, ese top me hubiese salido meses anteriores, no sé 8.000 pesos Y entre los tres, más o menos, creo que 50.000 o 60.000 pesos Sí O sea, si vos decís un número, pero por considerando todo lo que sale hoy una prenda, no sé si es tanto Y me haría falta algunas cositas, pero por ahora está bien con lo que compré A veces sí, viste, uno tiene que salir a algún evento y necesita ir y comprarse y restringir otras cosas para poder darte ese gustito No, si tengo la plata y puedo, la compro, sí, pero tampoco me abuso Y hoy día creo que se estira un poco más lo que es la indumentaria y se prioriza primero lo que es para el peque No, cuando veo que hay algo que me conviene y está en precio compro bastante y cosas clásicas, entonces me dura bastante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes